Muy buenos días, tardes o noches, aquí vengo de nuevo con ustedes para mostrarles las 5 películas de Rob Snyder, este gran actor, comediante y director estadounidense, el cual todas sus películas han sido muy divertidas y agradables. Sin darle más vueltas les mencionaré estas películas. Este cuerpo no es mío, 2002. Jessica Spencer, una adolescente culera, está convencida de que tiene la vida perfecta. Ella es la más caliente y la más popular de la escuela secundaria, capitana del equipo de animadoras y la novia del capitán del equipo. Sin embargo, ella recibe una buena dosis de realidad cuando, debido a un hechizo, ella se despierta en el cuerpo de un peculiar hombre de 30 años. Ella descubre rápidamente que el día a día de su nueva apariencia no es tan fácil como cuando era una adolescente consentida. Por otra parte, hasta que pueda encontrar la manera de volver a sí misma, Jessica tiene que encontrar la manera de ganar un concurso, ir a la fiesta de graduación y volver a estar con su novio, todo mientras ella sigue siendo un chico. En el proceso se dará cuenta que en sus muchas ocasiones, en un tanto superficial y egoísta, comenzará a apreciar lo que es realmente importante. Ahora soy superlesbiana. Este cuerpo no es el mío. Es la primera vez que lo hago, parezco una manguera. No olvides que si te la sacudes más de dos veces, es una paja. El animal del 2001 En esta comedia, el actor Rob Snyder se mete en la piel de Marvin, un aspirante a policía, que no tiene la valentía suficiente como para cumplir su sueño. Ser el mejor agente de la estación policial, en esta ciudad ficticia, es el asmerreír del resto de los oficiales. Sin embargo, su suerte ha cambiado cuando sufre un accidente automovilístico y un científico loco usa secretamente órganos animales para reconstruir su cuerpo. Desde el primer momento comienza a experimentar cambios, pues ha sido dotado de instintos animales. Pero lo que en un primer momento parecía una estupenda oportunidad para ser el héroe de la comisaría, pronto se convierte en una terrible pesadilla, pues sus instintos se adueñan de su cuerpo en un momento muy inoportunos. Ahora, él está intentando mezclar y actuar humano. Dime un pulso. Before his animal instincts take control. Yeah, this baby's nailed down tight. Crime has a dangerous new enemy. There's some kind of a beast out there. Law enforcement has a powerful new ally. Somebody help my boy. Five Stock has a disturbing new friend. Is that your goat? A prueba de hombres 2007. Stan Milton es un hombre que parecía tenerlo todo, hasta que un día se aterroriza al descubrir que va a ser enviado a prisión por un fraude. Stan contrata a un misterioso gurú de las artes marciales para que le ayude a convertirse en un especialista de las artes marciales y así poder defenderse de los reclusos de la cárcel. Y no ser perforado por hombres todos los días y todas las noches. Totalmente. Un tío como tú sería un trofeo. Aterrorizado. Para aprovecharse de mí. Ayúdame. Y se entrenará con un maestro para proteger sus sagrados ideales, conseguir lo imposible y convertirse en un guerrero. ¿Tiene algo que pueda tatuarme en el esfínter para hacerlo menos atractivo? ¡Carne fresca! Todos en posición. ¿Quién es el tío más duro de la galería? Disculpa. Un héroe para todos. Te agradezco lo que has hecho. Un ejército de un solo hombre. Quiero unirme a tu banda. Yo no tengo banda. La novia de nadie. Mira que he hecho. Con tres pastillas de jabón y un cordón. Calienta bancas 2006. Gus, Richie y Clark son un trío de chicos un tanto dejados. Que llevan años intentando ponerse en forma. Pero siempre han estado calentando el banquillo. Debido a un acontecimiento inesperado. Un multimillonario les propone formar parte de un equipo de béisbol. En el que juegan chicos con pocas habilidades. Con mucho esfuerzo y durísimo entrenamiento deberán prepararse para salir victoriosos de la liga juvenil. El premio será un enorme estadio de béisbol para el ganador. Más de lo que? Poop. They couldn't hit. Where's the strike zone? Right there. They couldn't catch. Ow! Not so fast! But real strength. Hey, don't make me come out there. Come out here. I'll crush you. Oh. He said it. Comes from the heart. I have a sensational idea. I want to start a tournament with you three incredible gentlemen. If we can beat all the mean teams from around the state. Then kids like Nelson and his buddies will get respect. Let's teach those old bullies a lesson. One, two, three. Best formers! It's time's life easier to live again. Ah! It's time's life easier to live again. Gigolo 2005. Un limpiador de acuario no acude un día a trabajar en la casa de un gigolo. Tras haber perdido su empleo desgraciadamente y de forma accidental termina destrozándole la mansión. Sin saber qué hacer y cómo actuar. No ve otra manera de conseguir dinero rápido para reparar la casa. Que se convierte él mismo en un chico de compañía. Un gigolo. De esta forma se adentra en un mundo totalmente desconocido para él. Y es así como comienza una nueva vida yendo de cliente en cliente. Cada una de ellas más delirante que la anterior. Está totalmente bien chida. Y está determinado a convertirse en el mejor gigolo. Patchton Home Video presenta. Sufro el síndrome de Tourette y por eso tengo esas explosiones incontrolables. ¡Para horro! ¡No me pierdas! Casi ni se nota. Rob Schneider. ¿Está tina? Sí, cogeré mis cosas. En la comedia sensación de este año. Gigolo. Dios Bigalow. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Gracias.